DEMENCIA 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 Yo no fumo, pero sin ángel danza. Un cuerpo de masa fenomenal. En la disco, los manes se ponen mal. La que me tenga la plata, como quiera, ella va a rubiar. Pa' la disco, sumisión y pa' la pista, asesinar. Niñenita colora como Rian. Me gusta lo que anda y fuma entre la cancha. Champaña more, de las botellas rosadas. Después, pa' le copas, se salta como lambada. Pues, pues, hoy, 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 pa' la disco voy. Hoy, hoy, te dije que ya voy. Hoy, hoy, no me busquen, no me llamen en mi casa que no estoy. Hoy, 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 pa' la disco voy. Hoy, hoy, te dije que ya voy. Hoy, hoy, no me busquen, no me llamen en mi casa que no estoy. Man arriba como si fuera un carnaval. Este es pa' la guía, a quien le gusta el lanzar. Pa' dos besos, manes, en el quieto, queso, paja. Pumo alcohol, mucho ganja, nada más. Man arriba como un carnaval. Este es pa' la guía, a quien le gusta el lanzar. Cuando besos, manes, en el quieto, queso, paja. Pumo alcohol, mucho ganja, puento. En la puerta de la discoteca hay gente en pila. Pero tú sabes como nosotros no hacemos fila. Me ofrecen ron, bucana, tequila. Y me pongo monstruoso como el mismo Godzilla. Hay muchas lobas en celo, que quieren que la coja y la jale por el pelo. Si quieres que sea dulce, soy como un caramelo. Pero si quieres, démese, entonces vamos pa'l cuero. Las mujeres están pidiendo sexo y alcohol. La nota va subiendo, va bajando el sudor. Le digo a manzana y yo mueve, prende el motor. El BMW que está entrando en calor. Man arriba como si fuera un carnaval. Este es pa' la guía, a quien le gusta el lanzar. Pa' dos besos, manes, en el quieto, queso, paja. Pumo alcohol, mucho ganja, nada más. Man arriba como un carnaval. Este es pa' la guía, a quien le gusta el lanzar. Pa' dos besos, manes, en el quieto, queso, paja. Pumo alcohol, mucho ganja, puento. Hoy voy, hoy voy, pa' la disco hoy. Hoy voy, te dije que ya voy. Hoy voy, no me gusten, no me llamen en mi casa que yo doy. Hoy voy, hoy voy, pa' la disco voy. Y yo derrubo y pongo un pistolón. Tienes carro en un ventrón y es de cripto. En la verde, en la buena, yo no supo pego. No, no, no. En la calle, siempre sin tu raza, boy. Si gato de cabeza, cada vez pa' la disco voy. Cata, muchas prendas, muchos botellos. Todos saben quién soy, soy, soy. Tu gata se quiere sacar una foto conmigo. Después no te encuernes y te doy el apagón. Ando con Mr. Cy, live music. ¿Qué pasó? Pues dime qué pasó. Quiero, guioné, guioné. Es el gigante, guioné. O sea que voy. Wowaa. Cuidado que voy. U f был, man, guioné. L Stacy, Krach. D Stacy, kill me los conmigo. Yo, tuuckerю. Dollars Y river, y en su voz de mi momento. Toda la gente despierta de Parama, Puerto Rico, el mundo entero, que iba al danzar. You know my time it is, de la guiando con Mr. Simon. Masacre musical. Viva.